Para situarlos, siempre yo digo que nos tenemos que imaginar en un museo. Entonces, la primera habitación que nosotros vimos fue una habitación donde escuchamos los valses y las obras relacionadas a los valses. Luego pasamos al segundo volumen, que es la segunda habitación, que fueron todas las obras inspiradas en la noche. Ahora entramos a otra habitación, en donde nos encontramos con la personalidad del autor, de José Antonio Bottiroli, y su sufrimiento. Él sufría mucho sus pérdidas y él era también poeta. Entonces, decidí que la perspectiva de este álbum serían elegías, en donde él compone obras en conmemoración, en tributo a la gente que fue parte de su vida y que no están más. Entonces, hay un tema y variaciones que es muy particular, porque son cuatro acordes, cada uno simboliza un miembro de su familia que ha fallecido, y después las variaciones representan los estadíos del duelo del compositor.